Eran las 4 de la mañana, cuando este grupo de 68 estudiantes partió con gran emoción de su pueblo Cixahola hacia San José, en su primera vez de visita por la capital. Y aquí nos estábamos esperando en Nova Cinemas, porque el grupo Repetel les tenía una sorpresa muy especial en su día. Una hermosa fiesta llena de alegría y regalos. Les esperaba a estos niños tras 7 horas de viaje. Todos son estudiantes de la escuela El Parque en Cixahola de Talamanca. Nosotros tenemos varios años de estar trabajando con el Ministerio de Justicia y Paz para poder llevar alegría a los niños, sobre todo en un día tan especial como el Día de la Niñez. Este año, gracias a Dios, volvimos otra vez a vivir este momento de alegría. Para Alexis Abrego, de 14 años, quien es indígena nove y está en quinto grado, esta es sin duda una experiencia que nunca olvidará. ¿Cómo estuvo este viaje? Bonito y me gustó bastante, porque nunca había llegado y me gustó. ¿Qué fue lo que más le gustó de todo el viaje? Porque entiendo que vieron hasta el amanecer. Sí, vi la playa allá en Limón y vi muchos carros también, muchas casas y muchos cultivos que vi también cuando estaba viajando en el bus. Es primera vez que salen tan lejos y que salen de la provincia, de la comunidad. Los papás al principio se mostraron celosos porque, uy, ese viaje tan largo, tantas horas, no están acostumbrados tampoco como a estar tantas horas sin ellos. Y los chicos, unos inclusive, lloraron hoy en el bus porque me hace falta mi mamá porque la extraño y eran horas y horas y horas y a qué horas vamos a venir. Pero ya cuando entramos a la ciudad ya se quedaron como, wow, ¿verdad? Este es un programa que hacemos junto con el Ministerio de Justicia y Paz y ellos son los que nos facilitan el nombre de la escuela. Siempre escogemos una escuela que no hayan tenido la oportunidad de venir a la ciudad o de que no hayan tenido la oportunidad de venir a una sala de cines. Entonces tratamos de que, de darles un regalo mayor, ¿verdad? De poder tener ese acceso a algo que no han tenido anteriormente. Después del gran recibimiento y muchos regalos, llegó el gran momento para estos niños, conocer un cine. ¿Qué me decís ahorita Kenji? ¿Está muy feliz? Gracias a Dios porque me dieron este regalo. Es muy lindo. Kenji es una niña migrante, viene de Nicaragua. Su familia vino hace dos años acá. Es una familia bastante numerosa. Actualmente ellos están viviendo en una casa cerca de unos familiares. Ella es una niña muy activa en la escuela, calladita. Es una estudiante con buenas notas y ahí estamos. Realmente es una gran satisfacción porque nosotros como empresa también, pues nos esmeramos en llegar y darle lo mejor a nuestra audiencia. Y este tipo de cosas que nosotros hacemos son de gran, de muchísimo valor. De nuevo, ver y celebrar un día al niño y ver a esos niños tan felices como el día de hoy es una gran satisfacción para nosotros y para la empresa y todos los colaboradores que estamos aquí. Muy agradecida por este evento, por tomarnos en cuenta. Los chicos lo van a disfrutar bastante y esto va a marcar sus vidas.